como mi gente en este vídeo voy a enseñarles a cambiar la bomba de agua de misa artima 2008 esta es la bomba de agua viene con el outlet vamos a enseñar como colocarla estas son las puntas oligasque lo primero que necesitamos quitar esto este cover de aquí es una llave ale necesitan una llave ale lo ven luego estos son los tornillos ya yo los quité colocamos aquí luego quitamos el cover hacia arriba lo colocamos al lado extremo luego desconectamos la batería en negativo 10 centímetros lo colocan ahí abajo luego quitamos 10 centímetros aquí este tanque del pulan lo salamos hacia arriba y lo quitamos la correa ya la correa se quitó porque la bomba está mala como la ven miren como se mueve yo les voy a enseñar como ponerla luego como poner la correa luego desconectamos el atenador 12 centímetros el cable que viene la batería luego quitamos el conector solamente presionado hacia adentro como lo ven y lo hagan hacia arriba luego quitamos esta tierra 10 centímetros luego quitamos esta tierra 10 centímetros 10 centímetros es el tornillo yo lo quité y lo puse ahí para poderle aplicar esto aquí para no romper estos clips que agarran estos volantes lo que hago es que quito este de 10 centímetros también y muevo el braque completo luego necesitamos quitar el 14 centímetros los tornillos del atenador este de arriba como lo ven y el de aquí abajo como está este 14 centímetros también lo quitamos ahora vamos a sacar el atenador ya está flojo lo que necesitamos es palanquearlo para que salga con una barra le hacemos ahí no en esa parte ok porque eso se rompe lo ponen en una parte que sea fuerte lo mueven así para poderlo sacar vuelven y lo mueven hasta que se floje de abajo para poderlo sacar hacia arriba así luego de aflojarlo lo ven ya está flojo ahí sale ahora buscamos el ángulo movemos la manguera para acá del aire acondicionado y lo sacamos hacia arriba lo ven ahí sale hacia arriba pues necesito usar la otra mano entonces ya ustedes saben cómo hacerlo ya casi casi se lo siguen sacando hasta que salga ahí está ahí lo quitamos ya ahora vamos a quitar este tornillo aquí y ese de ahí y este de aquí son tres tornillos vamos a aflojar eso de ahora luego de quitar los tornillos estos son los dos tornillos grandes los tres que digan son tres tornillos uno aquí otro aquí y otro allá adentro luego necesitamos quitar estos tornillos la bomba está así ok se necesitan quitar estos tornillos de aquí estos dos lo que utilizamos es una llave de 12 centímetros ya la tengo la llave ahí abajo como la ven para poderlo aflojar ya yo quité el primero de arriba esta es la llave aquí que estoy usando para aflojarlo luego cojo la mano y lo saco con la mano ok está aflojo ahí ya viene ya lo quitamos con la mano izquierda es mucho más fácil lo buscan el tornillo y lo quitan ok ya está puesto ahí ahora vamos a proceder a quitar la bomba con el housing completo este es el otro tornillo que queda aquí arriba solamente tienen que doblar esto un poco aquí para que no quiten el cover del mofre ese es el lo que hacemos es que doblamos un poquito solamente para poder entrar la llave y quitar el tornillo ya he quitado el tornillo como lo ven solamente nos falta hacerle rejuega para que salga este es el otro tornillo lo que hacen que ponen los tornillos de esto lo ponen aparte el tornillo de aquí estos dos lo ponen aquí pues son diferentes de tamaño ok entonces vamos la bomba vamos a colocar la nueva antes de todo tenemos que limpiar y quitar aquí eso tiene que estar bien limpio esa parte ahí tienen que limpiarla bien con una lija y esta parte de aquí también quitar el gas que viene que tiene aquí y limpiarlo bien para que no quede liqueando pero no limpio antes de poner la bomba como pueden ver ya están limpias ya está limpio ahora vamos a colocar en la bomba las juntas vamos a colocarla ahí le colocamos un poco de silicón en esa parte yo les recomiendo que usen guante pero ya como tengo que estar haciendo el video se me hace difícil quitarlo y ponérmelo pero el culant tú sabes que es tóxico es bueno que eso en guante entonces colocamos un poco de silicón primero luego buscamos la caída de la bomba del gas que entonces lo pegamos bien ahí luego colocamos un poco de silicón encima del gas que también yo voy a ponerle silicón encima hacemos lo mismo en la del lado ya está puesta la junta entonces ahora yo voy a colocar allá y voy a fijarla con tornillo es el mismo procedimiento como la sacaron la entra pues voy a necesitar las dos manos para yo poderla entrar entonces es que tengo que cortar este pedazo pero ya ustedes saben porque necesito el ángulo con las dos manos para que no se vayan a caer las las juntas ok ya la bomba está puesta aseguramos todos los todos los tornillos primero lo de allá adentro los dos lo de aquí y lo de aquí abajo los dos antes de apretar ok entran todos los tornillos lo dejan flojo así como lo ven empiezan con la mano apretar para que no vayan a dañar las rocas luego entonces lo apretamos como en forma de una X ese de allá abajo este aquí este allá y luego apretamos el de aquí arriba ok y luego apretamos los dos de abajo ok este tornillo aquí es el último ok que tienen que poner porque si lo si ponen este te va a ser incómodo con la llave apretar los dos de allá ya están apretados ahora vamos a apretar ese ahora vamos a poner el atendador esta parte de aquí la sacan un poquito hacia afuera nada más tienen que darle un poquito aquí que no vayan a romperlo para que salga porque recuerden que tuvimos trabajo para sacarlo para que entre bien entonces eso lo movemos ok ya hicimos todas las conexiones como lo pueden ver recuerden que este tornillo de aquí no lo aprieten con una pistola tienen que aprietarlo a mano ok no lo vayan a dañar el atendador este es el diagrama de a ver si ustedes lo pueden ver ahí wow está un poquito difícil ok es el diagrama de la correa vamos a enseñar a poner la correa está aquí abajo es el motor es el power steer es el tension es la bomba de agua el atendador y el compresor de AC ese es el diagrama que va puesto la correa ok entonces la voy a colocar ahora luego en el tension allá abajo como lo ven con esta llave 14 centímetros lo movemos y acá ahí y ahí entra en la correa ok la llave larga así también puede hacerlo por abajo por aquí abajo entra la llave y lo mueven y lo mueven yo lo hice por encima ya la coge está puesta ahora vamos a poner el cover y vamos a echarle el cooler para que todo funcione bien nada mi gente ahora vamos a colocar esto aquí y esto ya aquí los tornillos de acá luego le comenzamos a echar el cooler hasta que el nivel esté bien y encendemos el vehículo para que el aire se salga del sistema entonces cuando ellos te ven que deja de botar burbujas hacia arriba ya el sistema está bien nada mi gente espero que les ayude el video y gracias a todas las personas que me han apoyado en el canal y los que nos van a seguir apoyando espero que se inscriban y un saludo muy especial a todos mis seguidores